Desciende de tus 6000 SUX, deje de ver repeticiones de TJ Láser, suelta ese panfleto del centro para el corazón y guarda tu juego de Nukem. Ah, y por favor, si puedes... Así es, amigos, estamos viajando en el tiempo al futuro no tan lejano de Detroit en 2043, en este episodio de Revisitadas donde Paul Verhoeven ambientó su clásica y emblemática épica de acción y ciencia ficción, RoboCop. El director holandés muestra todas sus habilidades cinematográficas distintivas y una inclinación por la violencia gráfica en la película y sigue siendo un ejemplo a menudo imitado pero nunca superado de cine de ciencia ficción visceral. Solo piensa en los imperios del entretenimiento que ahora son sinónimos de la era en que surgieron por primera vez y han ganado longevidad de varias formas, por ejemplo, Star Wars o por ejemplo Marvel o El Señor de los Anillos o Harry Potter. Es difícil imaginar que una película de presupuesto medio como RoboCop tenga el mismo atractivo o influencia cultural. Pero, al igual que su héroe Alex Murphy, ha demostrado ser muy difícil de eliminar. La razón más obvia de esto es que la película es simplemente asombrosa. Así que abastece tu despensa con comida para bebé y prepárate para sumergirte de cabeza en la película de ciencia ficción más violentamente intensa que surgió de la década de los 80, a RoboCop. La idea para la película surgió primero de la espiraltia guionista Edward Neymar, quien trabajaba como ejecutivo junior de historias para Universal Pictures a principios de los años 80. Neymar estaba influenciado por películas centradas en robots como por ejemplo Star Wars y amaba el cine de acción, así como los cómics maduros que leía para posibles acuerdos de adquisiciones futuros. Fue mientras trabajaba en el clásico de ciencia ficción del 82, Blade Runner, que Neymar tuvo la idea de RoboCop. Y se le cita diciendo, Tuve esta visión de un mundo lejano al estilo de Blade Runner, donde había un policía completamente mecánico que alcanzaba un sentido de verdadera inteligencia humana. Luego comenzó a colaborar con el aspirante a director Michael Miner, quien había producido un video musical de rock con temática de robots y que también tenía una idea para una película llamada Supercop. La película se centra en el oficial de policía de Detroit, Alex Murphy, quien fue eliminado por una banda de criminales y posteriormente devuelto a la vida por la megacorporación Omniconsumer Products. Como el cyborg RoboCop con su memoria aparentemente borrada para siempre, el Supercop ejecuta una brutal campaña contra el crimen en Detroit, mientras acepta los fragmentos de su propia humanidad que regresan lentamente. La trama de la película fue influenciada por el clásico de terror psicológico de los años 60, Psicosis, en el que la heroína de la película también es eliminada en el primer acto. ¡Ay, spoiler! Ahora, también tiene un inolvidable toque satírico que fue influenciado por la experiencia del escritor Niemeyer con la cultura corporativa y la infame escena donde Ed 209 destruye al pobre infortunado señor Kinney. Fue inspirada por las ensoñaciones de Niemeyer en la oficina sobre un robot irrumpiendo en una reunión y eliminando a todo el mundo. Durante el desarrollo, el primer borrador del guión se tituló RoboCop, el futuro de la fuerza policial, que es, vamos a admitirlo, es chévere pero es un poco largo. Se compartió en la industria con amigos y asociados de los escritores Niemeyer y Miner y rápidamente la pareja tenía ofertas tanto de Atlantic Releasing como del director Jonathan Kaplan y el productor John Davison de Orion Pictures. Davison se sintió atraído por el toque satírico del guión y mostró a Niemeyer y Miner películas como Mad Max 2, Dirty Harry y Marigan para transmitir el tono que imaginaba para la película. Una vez que Orion aprobó el proyecto, Niemeyer y Miner se disfusieron a escribir un segundo guión borrador y el nacimiento de uno de los personajes de ciencia ficción más icónicos estaba en marcha. Cuando el director Kaplan se fue para hacer Project X de 1987 comenzó la búsqueda de su reemplazo y fue un proceso de seis meses que vio muchos nombres antes de que encontraran a su hombre. La mayoría de los cineastas se desafantil como como los Transformers pensando que sonaba demasiado infantil como como los Transformers o los Gobots o una versión más de Robbie the Robo del planeta prohibido si tan solo supieran lo que estaban a punto de perderse. El proyecto fue ofrecido a personas como David Cronenberg, quien en retrospectiva habría sido una elección audaz para dirigir la película. Solo imagina la increíble cantidad de horror corporal que habría desarrollado a partir de esa premisa. De hecho, Amazon anunció que estarían revisitando la franquicia de Robocop, así que ¿qué tal que Cronenberg Jr. le eche un vistazo? Nah, no va a suceder, es demasiado atrevido para que compañías como Amazon les confían así sus propiedades intelectuales, pero solo imagina lo psicodélico de la versión de Alex Murphy que podrían crear, pero independientemente de lo que hagan con la franquicia, no tendrá la mordaz, sátira o la violencia intensa de la película, ¿o sí? Más bien dirás lo que piensas en los comentarios. Bueno, finalmente la ejecutiva de Orion, Barbara Boyle, sugirió que Paul Verhoeven debería dirigir la película. La respaldó el reconocimiento que había logrado con su thriller romántico de 1977, Soldier of Orange, como Flesh and Blood de 1985, su única película en inglés hasta ese momento. Sin embargo, Verhoeven echó un vistazo a la primera página del guión y lo descartó porque le pareció terrible deteniendo el proyecto por un tiempo, pero no fue hasta que su esposa, Martine, lo animó a darle otra oportunidad a la segunda copia del guión que le enviaron y considerar el subtexto y el alma de la historia en la que alguien pierde su identidad de una manera tan visceral. Verhoeven admitió que no ser fluido en inglés significaba que la sátira en el guión se le escapaba, pero que la escena en la que el personaje visita su hogar abandonado y experimenta recuerdos persistentes de su vida anterior era intrigante. Inicialmente, Verhoeven quería dirigir Robocop como una película seria. Sin embargo, después de que Neymar y Miner le explicaron que su visión de la película era más similar a algo como 2008 con West Dread, Verhoeven admitió que un tono más de cómic encajaría perfectamente en este proyecto. Y vaya que tenían razón. La película está protagonizada por Peter Weller como Alex Murphy slash Robocop, más conocido anteriormente por papeles en televisión y en la película del 85 My Sister's Keeper, también conocida como A Killing Affair. Weller tenía el físico perfecto para ese rol ya que era alto e intimidante, pero también lo suficientemente delgado como para meterse en el traje con relativa comodidad. Nancy Allen, mejor conocida por ser una diosa adolescente malvada en la obra maestra del terror de De Palma, Carrie, así como por papeles junto a estrellas como Jack Nicholson y John Travolta, interpreta a la compañera de Murphy and Lewis. Lewis, ven aquí cuando terminas de mierda con tu asesino. El fallecido Daniel O'Harely interpreta al jefe del OCP, el viejo. Ronnie Cox es el corrupto y astuto Dick Jones y Miguel Ferrer, quien lamentablemente falleció en 2017, interpretó al desafortunado Bob Morton. Pero Kurtwood Smith, por encima de todo, se roba el show y es uno de los villanos más memorables de los ochentas, escupiendo frases demoledoras, mientras domina el inframundo criminal con su merita presencia. Los miembros más notables del reparto de apoyo incluyen al veterano de ER, Paul McCrane, como Emil Atonowski, quien también tiene su parte justa de líneas brillantes. Y protagoniza una de las escenas de eliminaciones más grotescas jamás vistas en la pantalla. También vemos a Ray Wise como Leon Nash, Jesse D. Goins como Joe Cox, Calvin Young como Steve Minn y todos ellos ayudan a formar la banda de Bodecker. Y no podemos olvidar al legendario Robert Dokey como el sargento Warren Reed, Felton Perry como el empleado del OCP Donald Johnson, Lee DeBru como el dueño del almacén de cocaína Sal, y el pobre diablo inolvidable el señor Keenny, quien se encuentra al final de una lluvia de balas del defectuoso Ed 209. El elenco es increíble y cada uno de los personajes antes mencionados tiene al menos una escena memorable y citada sin cesar. Y sí, eso incluye a Bobby, el tipo que puede volar aparentemente. En general, las primeras películas del cineasta holandés Paul Verhoeven fueron inicialmente descartadas como películas de género de bajo presupuesto, solo para que ganaran estatus de culto, crecieran en la imaginación pública y finalmente permanecieran firmemente en el zeitgeist. Tanto Total Recall del 90 como Starship Troopers del 97 son ejemplos clásicos. Y si somos justos, podríamos incluir al increíblemente genial Robocop en esa mezcla, ¿no? Ambientada en un Detroit distópico plagado de crimen donde un enorme conglomerado posee la fuerza policial, el viaje del héroe no es el típico tropo de Hollywood donde deben superar obstáculos insuperables para hacer lo correcto. Nah, esta película es mucho más cínica y por lo tanto mucho más satírica y mordaz. Con la directiva principal de Alex Murphy, no solo de servir a la comunidad, sino de hacerlo de la manera más efectiva posible para maximizar las ganancias del mencionado conglomerado OCP. Antes de presentar al propio Robocop a través de una génesis al estilo de Darth Vader, OCP se da cuenta de que necesita una nueva forma de policía. Después de que su autoproclamado futuro de la fuerza policíaca se volvió loco durante una presentación en la sala de juntas y llenó de balas a un ejecutivo de bajo nivel, nuestro mencionado amigo el pobre señor Kinney. Después de que el recién transferido oficial Alex Murphy es torturado y aparentemente recibe un disparo fatal en la cabeza por el señor del crimen, Clarence Barker, su cuerpo es transformado en el nuevo proyecto del ejecutivo de OCP, Bob Morton, Robocop. Un poderoso cyborg fuertemente armado sin memoria de su vida anterior, Robocop está programado con tres directivas principales. Una cuarta directiva, la directiva 4, está clasificada. Lo que sigue es una película brutalmente entretenida que reinventa sin esfuerzo lo que podría ser la cinematografía de ficción adulta adecuada y lo hace con mucho estilo, con humor y con un toque satírico nunca antes vistos. La lucha inicial contra el crimen de Robocop lo ve fácilmente frustrando robos y delitos callejeros y no es hasta que se encuentra con algunos de los matones que lo eliminaron, que comienza a recuperar recuerdos de quién era antes y qué le han quitado exactamente. La violencia mencionada es construida animosamente con una mezcla de efectos prácticos y de prótesis y trabajo de modelos en stop motion combinados de manera hermosa. La temprana destrucción del pobre e infortunado señor Kinney es muy exagerada y la eliminación de Murphy por Bodiker y sus amigos es brutal, con extremidades siendo destrozadas sin piedad. También somos testigos de un tiroteo en un almacén cargado con suficientes balas para sonrojar a John McTiernan, así como una batalla climática empapada de sangre con cuerpos derritiéndose por desechos tóxicos y cabezas decapitadas y una maravillosa sensación de retribución. Esto por supuesto solo toca la superficie de la ultraviolencia en la pantalla y podríamos discutir cómo la violencia no está simplemente ahí por impacto sino para añadir sustancia a la narrativa y construir el mundo a nuestro alrededor. Mientras que la violencia en la película ayuda a impulsar la trama, los mensajes clave en el guión también se transmiten con ingenio y con cinismo, mostrándonos varios comerciales que existen en el futuro distópico de Detroit en la película, como un anuncio de televisión para un juego de guerra nuclear familiar llamado Nukem, así como uno para el recurrente auto 6000 SUX con el rampante T-Rex en stop motion de ojos saltones, con el mensaje de que más grande es mejor. Esto se relaciona muy bien con el mensaje de la película de que mientras las armas se hacen más grandes y mejores, más explosivas y más poderosas, la fuerza bruta en última instancia solo crea más problemas. La película no es sutil de ninguna forma y por eso es mucho más genial. El comentario social te hace cuestionar la moralidad en la pantalla, cómo el héroe está siendo controlado por un nefasto conglomerado y ofrece una visión sombría del futuro. Así que ya sea que estés aquí por el subtexto o simplemente para disfrutar de una película de acción revolucionaria con ultra violencia y frases geniales, Robocop no te decepciona. Robocop se estrenó en Norteamérica el 17 de julio del 87 y durante su fin de semana de apertura la película superó todas las expectativas al ganar 8 millones de dólares en 1580 salas de cine. Fue la película número 1 del fin de semana, superando el relanzamiento de Blancanieves y los 7 enanitos, además de la muy esperada secuela de terror, Tiburón, La Venganza. Al final de su exhibición teatral la película había recaudado 53,4 millones a nivel nacional y aunque eso no rompió récords de taquilla, se consideró un éxito modesto, siendo la decimocuarta película más taquillera del año detrás de títulos como Dragnet y La Bamba y Crocodile Dundee. Robocop fue una de las sorpresas del verano, como yo cuando voy de vacaciones, y ayudó a que en 1987 estableciera un récord de taquilla de 1.600 millones de dólares, gracias en parte a un aumento en los precios de las entradas, pero también a lanzamientos más orientados a adultos y de calidad en el mercado. Tras el éxito de Robocop y el creciente estatus de culto que la película estaba construyendo, el estudio y los titulares de los derechos de la franquicia comenzaron a asimilar eso por completo, con una serie de videojuegos, mercancías y, sí, lo adivinaste, secuelas. Con suerte cubriremos los altos y, bueno, principalmente los bajos de las películas subsecuentes en la franquicia, aquí en Revisitadas, incluyendo el reinicio ligeramente entretenido pero lamentablemente domesticado de 2014, que de alguna forma logra abaratar y diluir el icónico original. Además, como se mencionó anteriormente en este video, Amazon Studios ha anunciado que están desarrollando otra encarnación de la franquicia y, mientras que los cínicos entre nosotros, y eso me incluye, somos muy escépticos, ¿podrían de alguna manera recapturar lo que hizo de la primera película una de las mejores películas de acción y ciencia ficción de todos los tiempos? Es dudoso, pero es intrigante. Una adición al mundo de Robocop es un documental financiado por crowdfunding llamado Robocop, The Creation of Robocop, lanzado en 2023 y que da un vistazo interesante al making of de las primeras tres películas de Robocop y cuenta con entrevistas con miembros clave del elenco y del equipo. Cualquiera que sea tu opinión sobre la película no se puede negar el hecho de que Paul Verhoeven y su equipo crearon una película que no solo resiste el paso del tiempo, sino que también mejora con los años. Gracias por acompañarme en este episodio. Anota en los comentarios lo que opinas de esta película. Si te parece que las secuelas estuvieron a su altura o si el remake estuvo mejor incluso. Suscríbete a Jublo en Español para más contenido y activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.